El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a Especiales Aupan. El día de hoy compartiremos con ustedes una tradición que se lleva a cabo en la institución educativa San Juan de los Andes. Hace 12 años se celebra la Noche de los Mejores, así que bienvenidos y veamos cómo transcurrió esta velada. La Noche de los Mejores 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 de los Mejores Ahí como detalle y como capsulita les contamos que Mariana, quien me estará acompañando en la presentación y mi persona Alejandro, somos egresados de esta institución y para nosotros es un honor estarlos acompañando a ustedes docentes, directivos, estudiantes y padres de familia. Mariana, buenas noches y ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, es un gusto y es un honor regresar, pisar nuevamente, ver las caras de los profes y ver tantos alumnos, es un honor hoy exaltar tantos valores y tantas cosas bonitas que nos inculcaron de toda la vida lejos que estuvimos en el colegio. Mariana, una noche de muchas sorpresas y creo que empezamos con una muy bonita y es el talento de esta estudiante que nos deleitaba con esta música para también inaugurar con la entrada de cada uno de ustedes estudiantes a esta noche que es de ustedes, para exaltar todo eso bonito y todo eso bueno que han realizado durante este año en la institución educativa San Juan de los Andes. Así es, entonces vamos a dar inicio. Será una noche maravillosa para todos. La fuerza y grandeza de las instituciones es producto del esfuerzo y entrega de sus integrantes y son las instituciones las que estructuran y orientan a la sociedad. En nuestra comunidad educativa compuesta por estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, personal operativo y exalumnos, recae la responsabilidad de dar esplendor a nuestra institución y contribuir al progreso y bienestar social de nuestro municipio. Hoy nos reunimos con el deseo de resaltar a aquellas personas que han dado todo de sí y son referentes dignos de ser emulados por los demás miembros de la comunidad educativa. Vamos a iniciar este acto poniéndonos de pie y adoptando una postura de respeto y veneración. Los invitamos para que juntos entonemos el himno de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Es ya 23 años que tomó nombre la institución educativa que hoy conocemos como San Juan de los Andes! Pero Alejo, contemos realmente cuál es su historia y cuál es su origen. La verdad, podríamos buscar el origen de nuestra institución en un pasado aún más remoto. El maestro e historiador Mariana Gustavo Alberto Zapata Restrepo en la Cartilla de Cátedra Municipal Identidad y Memoria sugiere que es la antigua institución del municipio y señala que tiene su origen en una modesta edificación de bareque y techo de paja en enero de 1857 en terrenos donados por el doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar, fundador de nuestro municipio. Y aunque podríamos hablar de una historia de más de 165 años, la nuestra es una institución joven, dinámica y en permanente transformación. La mayor parte de esos años dedicada exclusivamente a la formación primaria, primero fue la escuela de varones, luego la escuela modelo y muchos años después las escuelas Juan de Dios Uribe y Francisco de Paula Santander. Nos tocaron esos tiempos también ahí llegando también a ese paso Mariana. Posteriormente, hace exactamente 23 años que la institución inició el proceso para consolidar la oferta educativa actual, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Y valga la pena destacar que una media técnica en gestión de negocios con énfasis en administración de empresas. Así es Alejo. Y hablando de este periodo de la historia más reciente, debemos destacar que hace ya 13 años se crea esta estrategia de estímulos y reconocimientos que hoy nos reúne. Estrategia denominada Noche de los Mejores y la cual ha sido institucionalizada mediante un acto administrativo que será leído a continuación por quien durante el año actual y hasta el día de hoy se viene desempeñando como personera de los estudiantes, la joven Karin Morales Patiño. Invitamos a Karin entonces para que nos acompañe. Bueno, muy buenas noches para todos. Resolución de Legalización del 11 de noviembre del año 2005, Núcleo 702. Resolución Rectoral número 005, diciembre 1 de 2010, por medio de la cual se institucionaliza la Noche de los Mejores como acto público de exaltación y condecoración para la Institución Educativa San Juan de los Andes, Antioquia. La rectora de la Institución Educativa San Juan de los Andes en uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, Artículo 129, Decreto 1860 de 1994, Artículo 25, Ley 115 de 2002, Artículo 10 y el Decreto 1850 de 2002, Artículos Primero, Segundo, Tercero, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Once. Y considerando que el Manual de Convivencia en Institución Educativa San Juan de los Andes, en el Capítulo 2, Númeral 11, Capítulo 4 y el Artículo 47 del Capítulo 14, establece los estímulos que deben otorgarse a los diferentes miembros de la comunidad educativa. Resuelve, Artículo 1º, Exaltar y condecorar a los estudiantes que durante el año lectivo se destacaron y demostraron competencias superiores que los hacen acreedores a los siguientes reconocimientos. Primero, Excelencia, otorgado al estudiante de cada grupo que obtiene el primer puesto por desempeño académico al totalizar los tres periodos académicos. Segundo, Desempeño Académico, otorgado al estudiante de cada grupo que obtiene el segundo puesto por desempeño académico al totalizar los tres periodos académicos. Tercero, Responsabilidad, otorgado al estudiante de cada grupo que se destaca por su sentido de responsabilidad y compromiso frente a su proceso académico y demás actos formativos. Quinto, Espíritu Deportivo, otorgado al estudiante que se destaca por sus habilidades deportivas a nivel institucional, local, regional o nacional. Sexto, Habilidades Artísticas, otorgado al estudiante que se destaca por poseer competencias artísticas sobresalientes a nivel institucional, local o regional o nacional. Mejor Bachiller, otorgado al estudiante de un décimo grado que se destaca por sus excelentes resultados académicos y obtiene un desempeño superior que lo ubica en el primer puesto a nivel de generación. Octavo, Mejores Pruebas Saber 11, otorgado al estudiante de un décimo grado que obtiene el puntaje más alto en pruebas Saber 11 dentro de su generación. Noveno, Mejor Bachiller Media Técnica, otorgado al estudiante de un décimo grado que se destaca por obtener el mejor promedio en las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de la Media Técnica. Artículo segundo, exaltar y condecorar a los padres de familia y personal de apoyo que han demostrado sentido de pertenencia, sensibilidad social y que con sus acciones contribuyen al desarrollo de los procesos institucionales. Artículo tercero, exaltar y condecorar a los dos maestros de primaria y secundaria que se han desempeñado en su labor atendiendo los siguientes criterios a. Tiempo de servicio igual o superior a un año lectivo b. Cumplimiento de sus funciones c. Relaciones interpersonales que contribuyen a una sana convivencia d. Sentido de pertenencia institucional e. Su desempeño favorece notablemente al desarrollo de los procesos institucionales artículo cuarto, exaltar y condecorar al auxiliar administrativo que se destaca por el cumplimiento de sus funciones manifiesta sentido de pertenencia y desarrolla su labor dentro de la sana convivencia artículo quinto, exaltar y condecorar a las instituciones y personas que han apoyado a la institución en su labor educativa artículo sexto, el proceso de elección de los maestros, padres de familia y auxiliares administrativos estará determinada por el consejo directivo acorde con los criterios dados en el presente resolución parágrafo 1, los maestros podrán postular un posible candidato tanto en primaria como en bachillerato que será puesto a consideración del consejo directivo para su reconocimiento comuníquese y cúmplase dado en Andes el 1 de diciembre de 2010 Rector Albaluz Espinal Ramírez Bueno, agradecemos a Karen por la lectura de esta resolución y ya lo mencionaba ella, desde 2010 se viene realizando este sentido homenaje yo no sé si Mariana recuerda que precisamente en esa primera ceremonia de Noche de los Mejores fuimos galardonados por el sentido de pertenencia Así es Alejo Bueno, recordarlo Para nosotros hoy, como lo hemos mencionado ya en varias ocasiones es un orgullo estarlos acompañando aquí La máxima autoridad de la institución educativa San Juan de los Andes y quien nos ha convocado a la celebración de esta gran noche hoy en su decimotercera versión se dirige a ustedes para expresar la gratitud y el reconocimiento a cada labor la labor cumplida y al mérito alcanzado a lo largo de este año por algunos miembros de la comunidad a continuación se presenta ante ustedes la gestora de esta iniciativa la señora rectora de la institución educativa San Juan de los Andes la licenciada Alba Luz Espinal Ramírez señor alcalde municipal Carlos Alberto Osorio profesional Diego Alejandro Robledo Mejía secretario de educación municipal directivos docentes personal de apoyo administrativo es alumnos alumnos galardonados señores padres de familia personas e instituciones que han acompañado a este plantel en los procesos educativos durante el año 2022 hoy es el gran día para toda la comunidad educativa de San Juan de los Andes en la noche de los mejores con los mejores y para los mejores vamos a disfrutar de un espacio donde grandes talentos propios de nuestra institución estarán a cargo de amenizar esta grandiosa noche es motivo de orgullo para mí encontrarme con ustedes una vez más y poder compartir los triunfos obtenidos a nivel institucional con este gran equipo a ustedes alumnos quiero expresar con mis palabras un reconocimiento de gratitud por ser quienes sobresalieron entre mil ciento setenta y ocho alumnos los matriculados en la institución durante este año 2022 en ustedes reposan todas esas cualidades que durante el año trabajaron con esmero y dedicación por eso los premios que entregamos hoy son un reconocimiento más que merecido llegó la finalización del año escolar fecha en la que evaluamos y resaltamos el cúmulo de valores que hoy lo representa y les posibilita estar acá presentes padres de familia quiero felicitarlos y reconocer en ustedes el acompañamiento incondicional para estos hijos hoy deben de sentir que como padres le cumplieron a sus hijos sientas en orgullosos son los mejores han sembrado y cultivado en ellos unos valores que hoy pueden cosechar pero tengan en cuenta que no podemos sembrar para una sola cosecha hay necesidad de continuar cultivando para la vida a los directivos y docentes mis palabras de gratitud por el esmero y sentido de pertenencia que demuestran a diario en su quehacer educativo reflejado en el posicionamiento con el que contamos hoy como mejor colegio del suroeste en resultados pruebas saber once en el ámbito deportivo reconocimiento a los niños y jóvenes que han representado con orgullo al municipio la subregión y el departamento y con ellos a los maestros del deporte que hoy nos acompañan acompañan invitarlos a que continúen siempre dando lo mejor de lo mejor despertando en sus niños y jóvenes el deseo de caminar cada día a metas definidas llevándonos a formalizar así su proyecto de vida a todos los miembros del consejo directivo asociación de padres de familia consejo de padres personal administrativo y de apoyo personas y entidades que han hecho posible que esta institución cumpla cumpla con su labor social decirles que son nuestros aliados gracias por el acompañamiento que ha permitido resultados académicos deportivos y culturales reconocidos a nivel regional departamental y nacional aprovecho para reconocer a los profesores de baile Eber Molina y Brian Rendón quienes vienen inculcando en nuestros alumnos el baile como estrategia para ocupar el tiempo libre con grandes reconocimientos locales y departamentales muchas gracias a todos por ser parte de este proyecto por brindarnos su confianza y darnos todo el apoyo necesario para que las metas institucionales se cumplan no juzgues cada día por la cosecha que recoges si no por las semillas que plantas Robert Luis Alba Luisa Espinal Ramírez Rectora en el marco de nuestro horizonte institucional la misión marca la esencia de lo que somos y lo que hacemos dicha misión dice así la institución educativa es de carácter público ofrece los niveles de preescolar básica primaria y secundaria y media técnica en gestión de negocios con el propósito de transformar personas con competencias académicas éticas ciudadanas y laborales que les permitan contribuir con responsabilidad social al desarrollo de su entorno el precio de la grandeza es la responsabilidad frase que se le atribuye al estadista inglés Winston Churchill y dice la Real Academia sobre la responsabilidad que pone atención y cuidado en todo lo que hace o dice a continuación daremos lectura a los estudiantes más atentos cuidadosos los estudiantes condecorados por su responsabilidad invitamos a los directores de grupo para que pasen al escenario y también hagan la imposición de ese reconocimiento que hay para cada uno de los estudiantes que mencionaremos a continuación preescolar 1 Samuel Casacarmona preescolar 2 José Alejandro Villa Álvarez preescolar 3 Nicolás Restrepo Gutiérrez primero 1 Miguel Zapata Pulgarín primero 2 Santiago Montoya Zapata primero 3 Martina Zapata Ibarra segundo 1 segundo 1 Steven Alexander Tavares Rivera segundo 2 Nicol Tayana Cano Echavarría segundo 3 Susana Arboleda Botero tercero 1 Dulce María Restrepo Pérez tercero 2 Samuel Martínez Sierra cuarto 1 Salomé Franco Vázquez cuarto 2 Lizana Bolívar Vélez cuarto 3 Emanuel Roa Ochoa quinto 1 tenemos 2 Matías González Bedoya y Miguel Ángel Vélez Castañeda quinto 2 quinto 2 Julieta Arboleda Reyes quinto 3 quinto 3 María Antonia Parra Hernández quinto 3 María Antonia Parra Hernández quinto 3 sexto 3 Juan Alexander Rodríguez Ramírez séptimo 1 María José Hurtado Hernández séptimo 2 Nicolás Agudelo Correa séptimo 3 Mateo Restrepo Gutiérrez octavo 1 octavo 1 Alejandro Mesa Urrego octavo 2 Jerónimo Urrego Gil octavo 3 Marinela Vargas Moncada octavo 4 Simón Higuita Montoya noveno 1 José Andrés García Bedoya noveno 2 noveno 2 María Fernanda Molina Restrepo décimo 1 Sara Manuela Orozco Álvarez décimo 2 María Fernanda Bolívar Restrepo un décimo 1 Juliana Petancur Gómez y finalizamos con un décimo 2 Juliana Carrillo Banegas Música Juntos Música 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 Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches Buenas noches para todos Dime 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 que fortalecieron su espíritu de lucha constante y persistente en el cumplimiento fiel de sus deberes es hoy una noche feliz, porque a través de su alto desempeño académico han dado cumplimiento a una de sus principales metas personales. Los estudiantes que se hacen merecedores a la distinción por su rendimiento académico son Invitamos previamente entonces a los directivos, a la rectora y a los dos coordinadores para la entrega de los galardones. Iniciamos entonces, preescolar 1, Celeste Suárez Gallón. Preescolar 2, Emiliana Garcés Galeano. Preescolar 3, Martín Hurtado Suaza. Primero 1, Juan Andrés Buitrago Martínez. Primero 2, María Antonia Mejía Orrego. Primero 3, Ismael Gutiérrez Posada. Segundo 1, Samanta Arboleda Guzmán. Segundo 2, Gabriela Bedoya Martínez y Samuel Sierra López. Segundo 3, Santiago Ríos Yepes. Tercero 1, Nicole Restrepo Franco. Tercero 2, Manuel Gallego Correa y Martina Isaza Vélez. Cuarto 1, Valerín Valencia Álvarez. Cuarto 2, Ana Sofía Pérez Marín. Tercero 2, Ana Sofía Bolívar Ibarra. Quinto 1, Simón Restrepo Ortega. Quinto 2, María de los Ángeles Flores Restrepo. Quinto 3, Emanuel Mejía Vargas. Sexto 1, Samuel Vera Ramírez. Sexto 2, Ángel David Escalante Martínez. Sexto 3, Carlos Andrés Zapata, Guanotoa y Samuel Tavares Gallego. Sexto 1, Jerónimo Alzate Murillo. Sexto 2, Juan Jerónimo Zapata, perdón. Sexto 2, Juan Jerónimo Zapata, Guanotoa y Juan Manuel Castrillón Martínez. Sexto 3, Juan Manuel Gómez Posada. Sexto 3, Juan Manuel Gómez Posada. Sexto 3, Juan Manuel Gómez Posada. Sexto 1, María José Cardona González. Sexto 2, Luciana Pareja Restrepo. Sexto 3, Ana Lucía Holguín Restrepo. Sexto 3, Juan Manuel Gómez Posada. Noveno 4, Santiago Velázquez Posada. Noveno 1, Jacobo Ledes Macano. Noveno 2, María José Blandón Franco Décimo 1, Juan Miguel Ruiz Enado Décimo 2, Valentina Cano Bermúdez Un décimo 1, Jerónimo Olaya Saldarriaga Un décimo 2, Luisa María Giraldo Ruiz 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 Un fuerte aplauso por favor Y muchas felicitaciones Ya pueden sentarse Un ramillete grande de estudiantes Mariana, reconocidos hoy Por su rendimiento académico Bonito también que la institución Siga apoyando el talento Y todas esas capacidades que hoy Se reconocen en cada uno de los presentes Y luego de entregar ese reconocimiento A los estudiantes por el rendimiento académico Queremos deleitarlos a ustedes A los presentes Y también a aquellas personas Que estarán viendo este espacio A través de la señal del canal comunitario AUPAN Para que compartamos del talento artístico Que enriquece nuestra institución De la mano de Julieta Arboleda Reyes En el piano Escucharemos un pasillo Adiós Casita Blanca Cuyos compositores son Tomás Villarraga Quien escribió la letra Y Carlos Vieco Ortiz Creador de su música Y seguiremos con la música colombiana Porque posteriormente Escucharemos Guavina Chiquinquireña Cuya letra es de Daniel Bayona Posada Y la música de Alberto Urdaneta Cuya letra es de Daniel Bayona Amén. 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 Gracias Julieta por ese talento y ese aplauso es más que merecido. Y ahora sí, el galardón más esperado, la excelencia. La excelencia es el resultado de un trabajo planificado, organizado y dedicado con alto nivel de calidad. Es la predisposición para hacer el trabajo con calidad. Pero todo esto solo depende de la propia persona, de su visión, de sus valores y de su sentido de responsabilidad. La excelencia es el sello de calidad que queda plasmado en cada una de las acciones académicas y de los valores personales y formativos de los estudiantes, que hoy van a ser galardonados. Ven recompensados sus esfuerzos y su compromiso consigo mismo y con su proceso formativo. A continuación, reciben el máximo galardón a la excelencia los siguientes estudiantes. Preescolar uno, Isaac Gutiérrez Álvarez. Preescolar dos, Matías Escobar Sosa. Preescolar tres, María Antonia Jaramillo Galeano. Invitamos entonces también a los directores del grupo presentes para que acompañen sus estudiantes. Sabemos que algunos no están porque están en los juegos del magisterio, entonces los que están por favor nos acompañan. Primero uno, Antonio Bedoya Gallón. Primero dos, Jerónimo Restrepo Rojas. Primero tres, Mateo Jaramillo Pérez. Segundo uno, Jonathan Suárez Bedoya y Ana Valeria Guerrero Rivera. Segundo dos, Emily Gómez Orrego. Segundo tres, Samantha Castro Sánchez y Juan José Grajales Herrera. Tercero uno, Juan Pablo Sánchez Vergara. Tercero dos, Samuel Restrepo Posada y Valentina Troches Restrepo. Mariana y presentes, cuando llamamos los estudiantes en este caso de la excelencia es porque lograron obtener el mismo promedio durante todo el año y por eso es meritorio entregar el reconocimiento a ambos. Cuarto uno, Susana Mesa Restrepo. Cuarto dos, José Esteban Salinas Cano. Cuarto tres, Sebastián Uzuka Mejía. Quinto uno, Isabel Quintero Zapata. Quinto dos, Luciana Henao López. Quinto tres, Valentina Grajales Herrera. Cuarto tres, ¿qué es? Cuarto tres. Está bien. Cuarto tres. Cuarto. Gracias. Y estos han sido entonces los estudiantes reconocidos por parte de primaria. Un aplauso sentido para ellos. Dedicación y mucho esmero durante todo el año para poder tener hoy este reconocimiento de la excelencia. Y a estudiantes, muchas gracias. Y bueno, vamos bajando el escenario para darle paso también ya a los estudiantes de secundaria. Y ahora vamos entonces a dar paso para llamar a los estudiantes de bachillerato. Reiteramos entonces la invitación para los docentes, directores de grupo que están presentes, para que nos acompañen en la entrega de este galardón. Y como se los mencionaba hace un momento, muchos de nuestros docentes hoy están por fuera de la institución, representando al municipio en los juegos del magisterio. Entonces, también por ello se debe su ausencia. Continuamos entonces con Sexto Uno. Isabel Sofía Villalobos Mejía. Isabel Sofía Villalobos Mejía. Isabela Acevedo Mejía. Séptimo Dos. Juan Manuel Rendón Cardona. Séptimo Tres. María Paulina Bedoya Martínez. Octavo Uno. Octavo Uno. Ana Sofía Ortega Castañeda. Octavo Dos. Santiago Pera Ramírez. Octavo Tres. María Isabel Vélez Torres. Octavo Cuatro. Jerónimo Espinosa Chica. Noveno Uno. Angélica Guarín Mejía. Noveno Dos. Emanuel Río Sánchez. Décimo Uno. Isabela Aguirre Restrepo. Décimo Dos. Sebastián Saldarriaga Saldarriaga. Un Décimo Uno. Lijos López Rivera. Un Décimo Dos. Juan José Jaramillo Marín. Un Décimo Dos. Quáin c Debida. Un Décimos Dos. Décimos Dos. Un Décimos Os. Part trước. La opinión. Un Décimos Dos. Bueno, regalémosle un fuerte aplauso a estos estudiantes galardonados por la excelencia ellos son de la secundaria chicos, felicitaciones y ya pueden retornar a sus puestos Continuamos entonces en esta noche la noche de los mejores de la institución educativa San Juan de los Andes Julieta, Gina y Freddy una familia hermosa donde se respira amor un hogar que le ha ofrecido a esta niña una excelente formación le ha inculcado los valores de la disciplina la dedicación y el respeto por el entorno y lo demás en esta bella familia ha crecido esta jovencita esta artista que dedica gran parte de su tiempo libre al estudio de la música y que en especial a la práctica de su instrumento preferido el piano En esta segunda intervención de Julieta, quien solo tiene 10 años de edad tendremos la canción Come Little Children también conocida como Sara Stem la cual fue interpretada por Sara Sanderson en la película Ocus Pocus la música es del compositor James Horner y la letra fue escrita por Brock Swalls luego tendremos la canción Rousseau en español que traduce apresurarse en esta canción del grupo inglés de música electrónica de Pets Mod compuesta por Martin Gurr y publicada en el álbum Song on Fight and Devotion de 1993 Julieta, el escenario es todo tuyo para que sigas deleitándonos con todo este talento ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de Cali y campeón departamental en paradas en la ciudad de Medellín. De tercero dos tenemos a Manuel Gallego Correa, él logró obtener el título de campeón departamental en la Copa Antioquia de Patinaje, mejor categoría de los ocho años. Además, obtuvo cuatro medallas en el Panamericano de Patinaje de Ibagué. De quinto uno, Lucía Gallego Correa, medalla en Panamericano de Patinaje de Ibagué. De quinto tres, a María Antonia Parra Hernández, tres medallas en el Panamericano de Patinaje de Ibagué. De quinto dos, Valentina Rúa Agudelo, medalla de oro final departamental, Limpatincitos. De octavo cuatro, tenemos a Karen Yulixa Mejía Carmona, campeona departamental de Aleta Subacuático. De séptimo tres, Juan Manuel Gómez Posada y Sebastián Álvarez Ramírez, campeones departamentales Liga Antioqueña de Fútbol. Reiteremos en ese sentido, aplauso de reconocimiento para nuestros estudiantes. Felicitaciones chicos y sigan dándola toda en sus disciplinas deportivas para que puedan seguir dejando su nombre en alto y el de la institución. Asimismo, la institución quiere hacer reconocimiento a la Academia de Baile Fire Stars, por su excelente representación a nivel municipal, regional y departamental, dirigida por el docente Brian Rendón, quien tiene a su cargo varios estudiantes de nuestra institución. Infantil, subcampeones nacionales, en Junior lograron obtener el título de campeones nacionales y en Open el tercer puesto a nivel nacional. Ya en el ámbito cultural, queremos destacar la importante participación de dos estudiantes en el concurso de Mi Cuento es el Agua, realizado por la empresa de servicios públicos de Andes. Ellos son de quinto tres, Valentina Grajales Herrera, quien obtuvo el primer puesto en la categoría A, y de octavo cuatro, Jerónimo Espinosa Chica, quien tuvo el primer puesto en la categoría B. Estudiantes que con su creatividad y dejando volar la imaginación, con el acompañamiento de docentes y de sus familias lograron obtener estos importantes títulos, regalémosles de nuevo un fuerte aplauso. Hasta ahora los reconocimientos han sido para ustedes estudiantes, por sus capacidades intelectuales, físicas y por todo eso bonito que despiertan en estas, las instalaciones de la institución educativa San Juan de los Andes. Pero ahora llega el momento de reconocer a los docentes. La responsabilidad, el alto sentido de pertenencia, la proyección comunitaria, las prácticas pedagógicas, la creatividad, la disponibilidad en la prestación del servicio, son los principios de calidad que caracterizan a los docentes de nuestra institución. Por eso, esta noche se hace un reconocimiento público a su loable labor, a cada uno en su trabajo individual y a todos por su trabajo en equipo. Y queremos hoy destacar a dos docentes que han ganado el aprecio y admiración de sus compañeros, de los estudiantes y de los padres de familia. Ellas son De primaria, Gloria Elena Giraldo Y de secundaria, Ana Patricia Mena Perea ¡Gracias! 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 Para ellas dos pedimos un fuerte y prolongado aplauso. Aplauso que también se debe de extender a cada uno de los docentes que también está allí sentado y que dan de todo de sí para que los estudiantes de ese plantel educativo tengan una formación de calidad. El personal administrativo y de servicios generales representa para la institución un punto de apoyo en la consecución de las metas. Esta noche se hace merecedora de este reconocimiento, quien ha cumplido su labor con total responsabilidad, sentido de pertenencia y obediencia a la autoridad. La señora Marinela Bermúdez Rojas Regalémosle de nuevo un fuerte aplauso a Marinela. Ella no se lo creía, allá en el puesto le organizaban el cabello, que sigue usted y ella no se lo creía. Marinela, felicitaciones y siga dando lo mejor de usted en pro de esta institución educativa. Esta, la institución educativa San Juan de los Andes, hace extensivo su agradecimiento a la labor de apoyo recibida por las instituciones y personas que durante este año se vincularon y que lo hacen año tras año con nuestra misión formativa, sin más interés que la promoción de la niñez y la juventud. Los invitamos para que pasen también cada que los estemos llamando, por favor, para que reciban el reconocimiento. También queremos reconocer a Upan Televisión en sus 30 años de labor informativa, social y cultural. Es meritorio también hacer el reconocimiento al alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón por su acompañamiento a la institución educativa con los proyectos de mejoramiento a la calidad de la educación. Al doctor Diego Alejandro Robledo Mejía, secretario de Educación, Cultura y Deporte del municipio, por su gestión administrativa. A la licenciada Margarita María Rico González, directora de Núcleo Educativo, por su gran aporte a la calidad de la educación en Andes. Al señor Leonardo Sely Sierra, entrenador del club de patinaje sin fronteras y quien ha apoyado la formación deportiva de nuestros niños y jóvenes. Al señor Wilmar Andrés Díaz Villada, entrenador del club de natación Arrecifes de los Andes, quien ha impulsado la formación deportiva de algunos de nuestros estudiantes. Un gran reconocimiento de gratitud a todos los padres de familia, en especial a quienes nos acompañan de forma activa en la Asociación de Padres de Familia, la que posibilita que cada año realicemos múltiples actividades de bienestar para nuestros estudiantes. Reiteremos un fuerte aplauso para estas personalidades e instituciones. Ya pueden sentarse, caballeros, y felicitaciones nuevamente. Ahora llega el momento de la danza, también a cargo de nuestros talentos institucionales. En primer lugar, tendremos un tango con el Semillero Infantil de Danza, a cargo del profesor Eber Molina, a quien también le queremos reconocer su gran trabajo y dedicación en la formación de nuestros semilleros. Posteriormente, tendremos un grupo mixto de docentes, padres de familia y estudiantes, que harán la representación de uno de nuestros aires folclóricos colombianos, el bullerengue. ¡Gracias! 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 Definitivamente, lo que hay en el San Juan de los Andes es talento de exportación. Invitamos entonces al grupo mixto de danza de bullerengue para que nos acompañe esta noche. A grandes rasgos, el bullerengue es un complejo de baile y canto afrodescendiente oriundo del Caribe colombiano. Desarrollado en los palenques y conservado por tradición oral, cantado principalmente por mujeres mayores. E instrumentado con tambores tradicionales hechos a mano. Aunque en el siglo XXI es un emblema de la construcción de identidad colombiana, su práctica permaneció secreta al perfil cultural del país por más de un siglo. Prácticamente indocumentada. Y es durante los últimos 40 años cuando el bullerengue ha pasado de música invisible, marginalizada, a producto cultural de exportación. Los orígenes del bullerengue se disipan en el tiempo y por tanto son remotos y ambiguos. De estos solo quedan testimonios orales de cantadoras y conclusiones de investigadores, quienes aseguran o especulan que viene de reuniones clandestinas, de mujeres embarazadas sin marido, que no podían asistir a festejos oficiales y de las represiones contra los esclavos. A las mujeres solo se les permitía hacer música sin la presencia de hombres. Tal vez esto permitió crear una forma musical netamente femenina. Al parecer fue un ritual a la maternidad desdichada o al inicio de la pubertad, proveniente de África Occidental, pero transformó su carácter a festivo con el paso del tiempo. En este trasegar histórico hay una protagonista fundamental. Heredera de la rica tradición ancestral, principal exponente del género, viajera por festivales alrededor del mundo, artista en grabaciones aclamadas, ganadora de múltiples premios internacionales, influencia de músicos autóctonos y urbanos y sobre todo matrona del bullerengue. Petrona Martínez. Nacida en el año de 1939 en San Galletano Bolívar, Petrona, presenció en su infancia los ruedos del bullerengue en las siestas patronales de los recondidos pueblos del Caribe colombiano, en la década del 40, donde solo sonaba la música de tradición, el bullerengue sentado, chalupiao, el fandango en lengua. Petrona Martínez ha sido testigo y protagonista del proceso histórico de reconocimiento, surgimiento y consolidación del bullerengue en los ejes culturales de Colombia y el mundo, muchas veces sin dimensionar los complejos fenómenos socioculturales alrededor de su arte y los impredecibles rumbos que ha tomado su tradición ancestral. La danza de esta noche es la cantadora, donde se habla de una respetada matriarca, una conocedora de los cantos, mitos, leyendas, la medicina herbal tradicional y los rezos que guía su comunidad a través de la música. En el ruedo callejero de este bullerengue, la comunidad es predominantemente femenina y asume el papel de contestar el coro palmoteando a pulso. Los tambores son interpretados por hombres, familiares de las cantadoras según la tradición. La cantadora Tú eres la cantadora, hombre La cantadora Tú eres la cantadora, hombre Tóqueme este bullerende Tóqueme este bullerende Quiero escuchar el tambor Quiero escuchar el tambor Como lo hacen en mi pueblo Y me lleno de emoción, ay, ve La cantadora Tú eres la cantadora, hombre La cantadora Tú eres la cantadora, hombre El pueblo se comenta El pueblo se comenta Que algo bonito acontece Que algo bonito acontece Que cuando Petrona canta La sabana se estremece La cantadora Tú eres la cantadora, hombre La cantadora Tú eres la cantadora, hombre 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 La cantadora, tú eres la cantadora, hombre La cantadora, tú eres la cantadora, hombre ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay, mamá! A ti, Petrona Martínez, a ti, Petrona Martínez Yo te canto este homenaje, yo te canto este homenaje Ay, con mucho sentimiento, como tú nos enseñaste La cantadora, tú eres la cantadora, hombre La cantadora, tú eres la cantadora, hombre La cantadora, la cantadora, hombre La cantadora, tú eres la cantadora, hombre La cantadora, tú eres la cantadora, hombre Cantando Petrona, ay, con tierra adentro, hombre La cantadora, tú eres la cantadora, hombre La cantadora La cantadora, yo soy la cantadora, hombre La cantadora, ay, con tierra adentro, hombre De esta manera llegamos al final de una ceremonia cargada de talento, emociones y sorpresas. Los invitamos a cerrar este acto poniéndonos de pie para escuchar y cantar nuestro himno institucional. Antes en tus castos quisiera vivir, sentí tu grandeza aquí adentro como es cada amanecer. De jugantes ancestros naciste con ideales de libertad, bañado con la mesa en la tinta andina, su historia comienza a volar. O San Juan de los Andes, en tus castos quisiera vivir, sentí tu grandeza aquí adentro como es cada amanecer. De frente al Montblanc impetuoso, con honores dura quieres igualar. Y en tus sueños de árbol frondoso, la joventud andina quieres guiar. O San Juan de los Andes, en tus castos quisiera vivir, sentí tu grandeza aquí adentro como es cada amanecer. O San Juan de los Andes, en tus castos de árbol frondoso, la joventud andina, su historia comienza a volar. O San Juan de los Andes, en tus castos quisiera vivir, sentí tu grandeza aquí adentro como es cada amanecer. O San Juan de los Andes, en tus castos quisiera vivir, sentí tu grandeza aquí adentro como es cada amanecer. Con un esfuerzo constante de lucha, valiente y afán, esta ilusión del gigante, tu vida gloriosa verá. O San Juan de los Andes, en tus castos de árbol frondoso, la joventud andina, su historia comienza a volar. En tus castos quisiera vivir, sentí tu grandeza aquí adentro como es cada amanecer. Esta noche no solo se reconoció el esfuerzo que llevan a cabo los estudiantes, sino la bonita labor de los docentes de la institución educativa San Juan de los Andes. Esto ha sido todo en Especiales Aupan, nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!